me vais a perdonar por la luz la luz es la cosa más fea que hay pero es que está muy nublada entonces tenía que tenerlo de algún lado y tuve focos pero en la mudanza creo que se perdieron porque sinceramente creo que en esta casa no he visto los focos que tenía entonces yo creo que en la mudanza desaparecieron, pero bueno no pasa nada el caso, vengo a hacer aquí el reset del mes de noviembre creo que por fin voy a hacer un reset de verdad voy a hacer un reset que me apetece hacer de verdad y es que a ver mi problema es el siguiente, vais a pensar María está aspiradísima probablemente yo creo que la base de un reset también es como cambiar un poco el chip y es como no me vale solo con cambiar la estética de mi reading journal con organizarme el notion la agenda o lo que sea con elegir libros que quiero leer que hay libros que quiero leer y os voy a enseñar, vale pero creo que va un poco más allá lo que es la base de un reset de verdad y creo que ya os habéis dado cuenta muchas veces que últimamente no estoy del todo contenta con no voy a decir el enfoque del canal sino con el enfoque de mis lecturas al final yo creo que todos los que tenemos una red social una comunidad vamos a llamar esto comunidad aunque sinceramente me parece como demasiado creído pero bueno todos buscamos pues crecer en números y de hecho una de las cosas que yo me habría propuesto a principio de año era llegar a 2.000 suscriptores evidentemente sé que no me voy a llegar porque estamos a final de octubre y acabo de sobrepasar los 1.800 entonces o de repente me vuelvo súper viral y crezco o sea 200 seguidores en dos meses que eso son 100 seguidores al mes y no ha pasado nunca o como mucho me quedaré en el límite de los 1.900 vale entonces yo fui muy ambiciosa yo sé que fui muy ambiciosa y yo vamos dije de aquí hasta el cielo pero yo sé que evidentemente mi canal tampoco puede ser de ese estilo ¿qué pasa? que los últimos meses es como que me he centrado en querer conseguir vídeos más vistos y tal y creo que en ese afán de conseguir más seguidores he estado leyendo libros que a lo mejor no me llenaban del todo y de hecho es algo que estoy notando y es que no estoy leyendo muchos libros que me hayan parecido 5 estrellas no estoy leyendo libros que verdaderamente me apetece sino que son libros que a lo mejor me dan la sensación de que pueden dar más que hablar ¿me entendéis? entonces he escogido estos libros que creo que la mayoría ni siquiera los vais a conocer y estos van a ser mi tibiar evidentemente todos no los voy a leer pero he cogido un poco variado porque me apetece leer me apetece leer un poco de esto o sea me apetece leer algo como más romántico algo como más otoñal algo como más oscuro me he atrevido con un libro que probablemente no lo lea porque es que me da un poco de miedo pero bueno pero me apetece leer otras cosas entonces como me apetece leer otras cosas por eso voy a hacer este tibiar y de hecho todo este reset lo voy a enfocar a eso ¿sabéis? entonces libros que seguramente conozcáis y que yo creo que uno de los dos me voy a leer son el de Pumpkin el de Pumpkin Spice Café y el de The Cinnamon Van Bookstore creo que era sí los libros estos de romance de pueblo pequeñito este por ejemplo era de creo que era el gruñón y ella la sí y ella como la cookie y este es como una segunda parte que me imagino que será de gente que viva en este pueblo entonces los dos los tengo aquí uno seguramente me lo he leado porque me apetece mucho y además para noviembre así como otoño me apetece mucho uno en que me lo voy a leer yo creo que es más un poco por la gracia y que me apetece también mucho leerlo es el de los días de octubre no sé si se ve los días no el país de octubre porque he dicho los días de octubre el país de octubre esto me parece que era como una serie de relatillos que escribió Ray Bradbury sí son relatillos y están todos ambientados como en el país de octubre entonces me hace cierta gracia leérmelo en noviembre pero es que este libro ya me lo quise leer el año pasado y lo dejé entonces yo creo que este año leerme un libro de relatillos está bien entonces como me apetece mucho pues ahí ahí lo voy a dejar de hecho voy a mirar aquí para asegurarme de que estos son relatos y no me los estoy inventando si veis el inicio literalmente son todos los los relatos que hay que están todos ambientados en este país de octubre vale porque además esto me gusta porque os lo voy a leer porque además es como que es simplemente un país que evoca lo que es el otoño y te cuentan relatos ambientados en eso o sea pone el país donde siempre se hace tarde el país donde las colinas son niebla y los ríos neblina donde el mediodía pasa rápidamente donde se demoran la oscuridad y el crepúsculo y la medianoche no se mueve el país que es principalmente sótanos subsótanos carboneras armarios altillos y despensas alejadas del sol el país que habitan gentes de otoño que solo tienen pensamientos otoñales gentes que pasean por las aceras desiertas con un sonido de lluvia bienvenidas al país de octubre una compilación de 19 relatos inolvidables donde el poder de las sensaciones que evoca el otoño o la nostalgia por la infancia perdida toman el protagonismo básicamente son relatos que te evocan al otoño y me apetece entonces aquí está vale me apetece mucho leerlo y creo que será uno de los primeros que lea o por lo menos de los que intente leer ahora os voy a enseñar dos que sinceramente los meto porque me apetece mucho leerlos pero a la vez me da un poco de miedo la larga marcha de Stephen King este libro me lo regalo mi hermano porque yo quiero leer a Stephen King que ocurre que tampoco quiero adentrarme en los más oscuros en los más que dan más miedo entonces quiero probar con este porque primero es un libro cortito vale estamos hablando de que es un libro que no tiene ni 400 páginas y que además pues básicamente va de una carrera no sé si es una carrera o un es que no sé si era una carrera o simplemente gente que se ponía a andar y ya está es una marcha sin poder disminuir la velocidad y sin meta donde solo un resbalón puede ser el último o sea básicamente es gente adolescentes esto no lo sabía me sabía que eran personas adultas bueno cogen a un grupo de adolescentes y les ponen a andar y básicamente el que deja de andar o baja la marcha o lo que sea es como que y el que sobrevive literalmente el que sobrevive es el ganador entonces pues me apetece leerlo un poco para ver de que estilo es Stephen King a ver si está tan pirao como dicen que está y esas cositas entonces pues sí y últimamente no sé por qué he estado como teniendo un poco en el punto de mira a China Mewville realmente lo estoy teniendo un poco en el punto de mira porque sé que va a sacar un libro con Keanu Reeves y sinceramente a mí Keanu Reeves me cae muy bien y entonces es como que últimamente he estado como más pendiente de sus libros entonces yo me he acordado de que tenía este libro de la ciudad y la ciudad y me apetece leerlo o sea ¿qué es esto? ah es una entrevista lo que hay al final del todo bueno no está mal bueno en fin da igual a lo que yo iba yo tengo este libro en casa también tengo el de Embassy Town me he dado cuenta ¿vale? de que este señor esto de crear ciudades extrañas le llama mucho porque por ejemplo también está Embassy Town que es la ciudad embajada y también tengo el de Unlundun que de hecho me lo he cobrado hace muy poco que básicamente es como una ciudad que hay debajo de otra ciudad a este hombre le gusta hacer cosas raras con las ciudades entonces voy a probar con esto de la ciudad y la ciudad que básicamente es como dos mundos paralelos me parece uy es un thriller o sea sí básicamente es como un thriller porque lo primero que te pone es una mujer esa llega muerta en la ciudad de Bestel en algún lugar de los confines de Europa para llevar a cabo la investigación el inspector Borloo tiene que viajar desde esta decadente ciudad a su urbe rival idéntica e íntima vecina o sea es como que hay dos ciudades esto puede estar guay ah lo dejo la verdad y los dos que realmente me apetecen mucho que tengo uy perdón que tengo en mi casa desde hace bastantes años y de hecho voy a mirar fijaos este es de noviembre del 19 o sea literalmente tiene 5 años y este otro de aquí es de abril del 19 también tiene 5 años pues libros que tienen más de 5 años ehm os cuento ¿vale? por una parte el que tiene 5 años clavados es este que es un mar sin estrellas de Erick Morrester dice que este libro es rarísimo que también se podría calificar como dark academia porque al final creo que está como ambientada en una universidad y hay como cosas raras o sea sinceramente todo el mundo que me va a hablar de este libro no sabe explicarte de qué trata entonces no voy a leer la parte de atrás porque es que creo que no voy a saber explicarlo yo tampoco entonces me quiero leer este es la autora de El circo de la noche ¿vale? y y básicamente creo que es un libro raro creo que es un libro que dicen que te hace emocionar mucho y sinceramente a mí me apetece leerlo yo creo que lo habréis visto igual hace años si que lo visteis más pero ahora yo creo que no se ha visto casi nada por redes sociales y eso a mí me congratula porque eso significa que no tengo ningún tipo de de no sé cómo explicarlo es como que no estoy influenciada por absolutamente nada entonces por eso tengo ganas de hecho yo creo que prácticamente todos estos libros son libros que prácticamente no hay opiniones entonces me hace feliz porque así es como que puedo ir libremente y decidir yo si me gusta o no me gusta de verdad lo mismo me pasa con la bruja de la verdad este libro ya os lo he sacado yo en un tibiar de otoño me apetece un montón leerlo me apetece un montón leer la saga y voy a empezarlo resulta que yo este libro ya lo empecé en su momento me leí literalmente cuatro capítulos entonces quiero volver a leerlos porque sinceramente ni siquiera me acordaba de que lo había empezado y contaros un poquito todo contaros que que me parece que que estoy leyendo y esas cositas entonces bien sé porque ya lo he dicho varias veces que yo había dicho lo voy a sacar porque es que lo tengo aquí vale que yo había dicho que iba a hacer un reading blog de estos dos libros y no se me olvida de hecho probablemente sea de lo primero que grabe así que todo eso es lo que va a haber en este en este mes de noviembre si todo va bien si no pues bueno no pasa nada pero básicamente es eso luego creo que voy a grabar más clips para ambientarlo todo un poco más me gustaría también poner como un poquito de voz en off o de algún picado o alguna cosa así para que veáis un poquito tanto mi reading journal como mi calendario y tal y básicamente mi reset va de cambiar un poquito el chip de buscar hacer lo que realmente me apetece y de no estar como tan influenciada por las redes sociales en general o sea sinceramente hay veces que me planteo el cerrar el lo que es María Spren Books como tal de Instagram y simplemente ser María Spren y hacer lo que me apetezca y ya está pero es que el tema de las redes sociales a veces es muy complicado y creo que una de las cosas que también me haría muy bien sería como el cambiar un poco el chip de redes sociales tanto de TikTok como de Instagram y dejar de enfocarme solo en las cosas virales de libros y enfocarme un poquito más en gente que de verdad me aporte algo en cuanto a lecturas porque es que estoy cansadísima de ver siempre los mismos libros y de que no se salga nada de ahí o sea yo misma soy consciente y es que yo sé que si ahora mismo yo os enseño algo de Sanderson o de Sarah J más va a tener muchas más visitas que si yo os enseño yo que sí este que por ejemplo no lo ha sido tan famoso ¿sabéis? entonces pues eso básicamente que quiero cambiar un poquito el chip yo también para mí de enfocarme más en lo que yo quiero hacer y en lo que a mí me gusta que en lo que le puedo gustar al resto entonces de eso se trata este reset voy a ir grabando clips sueltos no sé muy bien cómo irán montados yo creo que probablemente lo primero que haga sea el tibiar básicamente porque es lo primero que he grabado y nada más que a ver qué tal sale este vídeo y muchas gracias por verme como siempre la verdad es que creo que nunca agradezco suficientemente lo agradecida que estoy y lo mucho que me gusta leer vuestros comentarios y de todo porque es que soy una persona muy despistada y luego nunca contesto a nada luego encima me pasó el otro día que una chica me escribió por Instagram y se me fue directamente solicitudes de mensajes y vi el mensaje como súper tarde soy un show de persona pero bueno no pasa nada que básicamente este mes se va a enfocar en cambiar mi aspecto de ver las lecturas y de ver las redes sociales y de hecho voy a enfocarme tanto este mes como el que viene en eso y ya está nada más que os guste mucho lo que vais a ver a continuación que sinceramente no sé lo que es pero en principio la idea es preparar solamente esto pero ya que estoy pues os voy a enseñar también que he hecho con mi reading journal sinceramente es que ya no lo marco y ya no estoy haciendo prácticamente nada de hecho a ver si es como que tengo cositas y tal pero tampoco estoy haciendo un gran cosa y aquí de hecho lo que vais a ver va a ser que me he dejado como dos para hacer en el futuro cuando me apetezca pues dos como sets de estos como los que hago pera que es que me explico en plan que sea como temática una hoja de un de un libro pues eso me he dejado para hacer uno de hojas de dedalera y otro de los seis de atlas y hecho no bien me lo quería hacer súper suave los stickers que estoy utilizando perdón no sé hablar son los mismos que estos vale que son los de marigona suliart que me encantan y de hecho es como mi última obsesión y en este caso los he utilizado así como en rosita morado y tal que creo que combinados con el marrón quedan como muy bien y es como súper simple pero es que es lo que más me gusta o sea yo por ejemplo esto así me vale de hecho lo que voy a hacer va a ser aprovechar y aunque no es la mejor posición como deberíais haber visto ya el el tibiar pues voy a apuntar unos cuantos vale y Bueno, el último ya lo haya Pero bueno, básicamente de esto va la vaina, ¿vale? Yo aquí me apunto el tubiar, aquí me apunto el rap-up Que de hecho es lo que hago siempre Aquí me había dejado un espacio para hacer cosas y estadísticas Pero no, entonces al final he decidido añadir el calendario de lecturas aquí Porque mi calendario de lecturas es esto, ¿vale? Donde voy poniendo qué días, voy leyendo qué libro Lo llevo haciendo un par de meses Y me gusta como queda Entonces, aprovecho y hago cositas Esto también está hecho Eso lo tengo a mitad Esto no lo he hecho Esto lo tengo a mitad Esto está hecho Tengo casi todo hecho, ¿eh? Divino Pero bueno, es que me gusta como quedan estas cositas Así que lo he estado repitiendo todos estos meses Y en el mes de noviembre, como no puede ser de otra manera También lo voy a hacer No me gusta mucho como me ha quedado esto Pero bueno, todos nos equivocamos Y luego aquí ya iría toda la parte de libros leídos Que me gustaría llenarlo todo Pero que sea lo que tenga que ser Y luego ya aquí vendrían Pues si quiero hacer más páginas y tal Y he tirado Perdón Pero bueno, eso Que os he enseñado ya mi reading journal Y ahora entre todos Bueno, entre todos no Realmente lo voy a hacer yo sola Voy a poner un poquito todo Así un poquito más bonito ¿Vale? A ver qué tal me queda Porque sinceramente es que ya estoy en un momento En el que es como que no tengo muchas ganas De organizar todo, ¿sabéis? Entonces, pues bueno Cositas Me voy a apuntar aquí en noviembre Cosas que tengo claves ¿Vale? Os vais a enterar de cosas si miréis el vídeo Así que bueno, fin La vida Si no veis el vídeo y no estáis muy atentas Pues no pasa nada Pero bueno Voy a ello ¿Vale? Voy a poner musiquita Y podéis ir mirando Si no veis el vídeo y no estáis muy atentas Si no veis el vídeo y no estáis muy atentas Si no veis el vídeo y no estáis muy atentas Si no veis el vídeo y no estáis muy atentas Si no veis el vídeo y no estáis muy atentas Y no estáis muy atentas Si no veis el vídeo y no estáis muy atentas Sino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya voy a terminar el video. Porque es que iba justo a editar ahora. A ver si me da tiempo a subir el video ahora. Pero básicamente yo venía a decir eso. Que mi objetivo principal este mes. Es cambiar un poquito mi visión. En cuanto a temas números y libros. Sobre todo en temas libros. Porque es que de verdad. O sea creo que me voy a proponer como objetivo. No leer un libro que se haya publicado. En los últimos 12 meses. O sea creo que ese va a ser como el objetivo más grande. Del mes de noviembre. Me fastidia. Porque quería leer Hijos Dorados. Y quería leer el segundo de. De la caída de los ángeles. No la caída de los. No sé cómo se llama esa saga. Buena pregunta. El de todos los demonios del cielo. ¿Vale? Ese libro. Que es el segundo de todos los ángeles del infierno. Pues ese me lo quería leer. No sé cómo se llama la verdad. Saga. La caída del cielo. Tiene todo el sentido del mundo. Que se llame así. Bueno en fin. Da igual. El caso. Que voy a intentar cambiar un poquito. Eso. Mi manera de ver un poquito. Todo el tema de libros y tal. Y hacer lo que verdaderamente me gusta. Porque es que. Me doy cuenta de que. Últimamente me estoy obsesionando un poquito. Con esto de números. Es lo que os he dicho al principio del vídeo. Que es que estoy como un poco. Obsesionada. Así mejor la luz. Estoy como un poquito obsesionada. Porque yo me había propuesto. Llegar a los 2000. Y estoy viendo que no voy a llegar. Y es como que me estoy sintiendo frustrada. Y a la vez es como que me estoy sintiendo mal. Y es como. No María. No puede ser. No tienes que hacer eso. Entonces. Vamos a intentar cambiar un poquito el chip. ¿Vale? Y entonces en este mes. Pues básicamente voy a intentar hacer eso. Voy a intentar fluir. No me estoy organizando nada de vídeos. Nada de nada. O sea. Voy a intentar hacer lo que me apetezca. Cuando me apetezca. Y como me apetezca. Y voy a intentar hacer lo que yo quiera. Y con lo que yo me sienta más cómoda. Y lo que sí que estoy. Y estoy casi segura de que. Va a cambiar un poquito también mi chip. Es encontrar. Libros. Que de verdad me gusten. Esos libros 5 estrellas. Que van a salir en el top 10 de libros. De este año. ¿Sabéis? Porque es que. De verdad. Yo lo miraba antes. Y decía. Tío. Es que este año. Los libros que están saliendo en los favoritos. Porque es que. A ver. Estoy buscándolo. A ver si me sale. Vale. Vale. Aquí. Vale. Aunque me falta mucho por rellenar. Básicamente. Los que son así de color naranjita. Deberían ser los de 5 estrellas. Y es que hay muy pocos. O sea. Casi todos los que hay son. Amarillos que son 4. Y azules que son 3. Pero es que naranjas. O sea. Estoy viendo aquí alguno. Aquí tengo un par más. Pero es como que. No. ¿Sabéis? Y me está dando mucha rabia. Entonces. Quiero encontrar mis libros favoritos. Quiero disfrutar de la lectura. Quiero encontrar libros que digan. Madre mía. Es el libro de mi vida. Eso es lo que quiero. Entonces. En este mes. Es lo que voy a intentar. Ojalá lo consiga. Ojalá me salga todo como quiero. Porque es que. Sinceramente. Llega un punto que es un poco desesperante. Porque es que. Al final. Es como que. No terminas de disfrutar de la lectura. ¿Sabes? Entonces. Pues. Básicamente. De eso va a ser reset. De cambiar un poquito el chip. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que no he metido mucho birrol. Ni nada. Pero es que. Es lo que hay. Ya sabéis que podéis seguirme. En redes sociales. Y nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós. Dаньos J 127 Tony 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 Toney 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 T-20 Toney 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 Toney, Toney 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 Gracias.